Buenas profe Está silenciado Ahora sí Se olvidaron de la clase ¿Qué pasó? ¿Cómo va eso? Todo bien ¿Cómo andé ese código? ¿Pudieron avanzar? Le digo la verdad No revisé el código durante esta semana Anduve ocupado Con el colegio Sí Y bueno, no encontré el tiempo para Poder avanzar Está bien, está bien Suele consumir al colegio Sí Después de esa semana Que no hubo unos días de clase Ahora volvieron Volvieron con todo Al colegio En forma intensiva me imagino Y a ver cómo quedó al final El tema de las competencias El 24 Jugaron ustedes Vimos No sé si se acuerdan Que dependíamos de Gerardo Sí Bueno, lamentablemente Gerardo perdió No Así que no No logramos Avanzar de ronda Ay, qué lástima ¿Qué le ha pasado a Gerardo? Claro, le ganó 2 a 1 Mirá vos Grupo 1 era libre Claro, esto fue el 24 Lástima, lástima Y cómo terminó En que le fue muy bien Fue a A Ian Ian A Ian le fue muy bien 15 dólares Sí, creo que quedó primero Claro Claro, en realidad Partidos perdidos 1 Dice Y Igual ellos tuvieron Creo que más partidos ¿Cuántos? 6 partidos tuvieron Claro Es que ellos eran unos más en la ronda Entonces Ustedes quedaban fechas libres Entonces como que bueno Se complicaban ¿Cómo anda Gerardo? ¿Qué pasó Gerardo? Se fue Le fue la esperanza a los chicos Qué lástima ¿Alguno vio el partido? ¿Cómo fue la diferencia? ¿Cómo fueron los goles? Yo lo había visto Porque bueno Pero Quería saber Qué había Qué había pasado Pero No me acuerdo muy bien Lo que había sucedido Buenas tardes Buenas tardes Gerardo ¿Cómo anda? Bien, bien ¿Ustedes? Bien Todo bien Ahora te escuchamos bien La verdad que nunca vi Los partidos grabados ¿Qué es eso? ¿Lo publican en descargas? No Hay un drive El cual En la Robóliga Aparece un link En calendario Para ver los videos En esta visita Para ver fútbol Haz clic aquí Abajo de fútbol Creo que aparece un link De drive Para ver los videos Bien Ok Y de acá Tendríamos que ir A la última fecha El 24 de septiembre Y de acá La categoría sería Fútbol A ver para que No me dejan ver A ver voy a compartir así Todos ven lo que yo veo Porque si no Parece que hablo solo A ver Estoy viendo esto Vamos a organizarlo De esta forma Y 24 Ustedes son zona 2 Pero la categoría es Esto es fútbol Este es el partido Que nos interesa 5 minutos Y a ver si lo podemos poner Un poquitín más rápido Gerardo Vos estabas jugando Con El equipo azul Por lo que veo Si profesor Perdí La La última partida Lo perdí Profesor Qué lástima Racha Ya estaba en racha Perfecta Y aparte Lo ayudaba a los chicos En el caso De que saliera todo bien De igual manera Ya Recibí un correo De la Roboliga Sí Junto con Ian Que Bueno ya estábamos Clasificados para la final Que era el 22 De octubre Si no me equivoco Ajá Y teníamos para Representar el código Hasta el 21 De octubre Ah bien Tienen Tienen un tiempo Entonces Dos Tres semanitas Caso Mirá Interesante Cómo se para El equipo Este Fijate Hubo el gol En contra ¿Qué ha pasado? Eso va a tener Que revisar Bien No Los dos Goles en contra Ya sabes Ya sabía yo Que tenía algo Raro El equipo azul En mi defensa Sabía que tenía Algo raro Pero bueno Cada Según mi filosofía Dentro de esa competencia Cada equipo Necesita un Un código Diferente Contra cada Contrincante Un código No puede ser Para el otro Así que Yo creo que vale mucho La estrategia Digamos De cada equipo Sí Justamente Cuando empecé Ya con los partidos Con el grupo 1 Yo bueno Me dediqué un poco más A lo que sería La parte defensiva Y no tan A lo que sería El ataque De mi equipo Y bueno Justamente Este código Que subí Para la semana anterior Estaba basado En esa estrategia defensiva Y justamente No corregí mucho Lo que sería El equipo Bueno Que ambos equipos No se hicieran Un encontro En eso Sino que me dediqué Un poco más A lo que es la defensa Que Hacia el otro Contra el otro equipo Claro Así que creo que En ese momento Empezó a decaer Un poco mi código Respecto a lo que sería La equidad Dentro de Y la Y la elegancia Sobre todo En la parte organizativa Del código Pero bueno Logré clasificar Por lo menos Sí Sí Zapaste Zapaste bien Justo Pero no Bien A ver Tu código Funcionaba Era bastante Bastante eficiente Por ahí bueno Claro justo Como decís vos En esta parte Defensiva En este momento Es como que Sufrió Las consecuencias Pero Pero en general Venís muy bien Es interesante Ver la estrategia Del jugador Fíjense en que El arquero Se queda en el medio Mirá Este no defiende Por afuera del área Sino defiende Por dentro del área Y por ahí justo Se le da la casualidad De que La pelota Es muy raro De que quede Más de un determinado Tiempo En el área Ah mira Cuando no ve La pelota Por lo que veo Es cuando El jugador Se mete Dentro del área Mirá Y ahí salió Chavo El arquero Se fue Y miren Miren como La estrategia De este equipo Tiene dos Digamos Todos los jugadores Me parece Que son delanteros Defensores Uff Mirá Este también Se me tiró En contra Hay que ver Cómo hacen Para Para rotar Eso es interesante Claro Se dieron cuenta Del detalle acá Mirá El arquero Estaba defendiendo Y se fue a atacar Y otro lo cubrió Mirá más acá Creo que fue por acá Un poquito más antes Acá Por acá fue O fue mucho más adelante Claro Creo que ahí se hizo Acá Mirá Este es el arquero Mirá que el arquero Sale Y mirá Cómo el otro Ocupa el puesto Claro Sí Quizás Tiene una condición Bulliana Claro Por ahí El que está más alejado De la pelota Baja el arco Bueno Ahí sí Hicieron el gol En contra Claro Pero raro Que bajaron todos En un momento Interesante De analizar La estrategia De este equipo Sí Yo creo que Esta estrategia Es muy interesante Respecto al cambio Que hacen De la función De cada robot Sin embargo Creo que Dejan muy Por encima Lo que es la parte Defensiva Ya que bueno Se dedican Dos robots Siempre A seguir la pelota Y bueno En mi caso Con los códigos Que yo he visto Que se comportan De igual manera Mi equipo Siempre terminó Vulnerando Su Su defensa Así que Siempre intento Yo dejar Una parte Igualitaria Dentro de lo que Tanto la defensa Como lo que Es el ataque Claro Y acá vamos a ver Cuál es El equipo De Ian Yo hace bastante No veo La estrategia De Ian Pero En este En este partido A ver Cómo salió De Ian Veamos Y contra Quién jugó A ver Cómo fue Acá El 24 Ahí En juego Contra Artil Robotics Y Artil Robotics Hasta el tercero Pensé que era por ahí El segundo Pero por ahí El segundo También estaba Bueno Analizar El código Del segundo Y 3 a 1 Había ganado Este Así que Por el resultado Vamos a ver Quién es quién A ver Vamos a poner Un poquito Más rápido Uy, uy, uy Esa pasó Cerca Y me parece Que es el amarillo Por lo que veo Porque está El tipo de estrategia Que usamos Del arquero Está a mitad Del arco Con lo cual Es muy probable Que sea ese Esa Entre ellos mismos Estaban bloqueando La pelota Fíjate Uy, mirá Le quedó Muy atrás La pelota Y no tuvo La oportunidad De aprovechar Fuerza Contra Fuerza Mirá Lo del La jugada De ellos Se comporta Muy similar A lo que Le pasaba Ante el grupo 1 A ver A ver Ahí Si lo aprovecha A ver Eso Ahí va Ahí lo tiene Para definir Oh Ese fue Un lindo gol Efectivamente Lo que me llamó La atención Fue El toquecito Que les dio El arquero Para que la pelota Vaya hasta el fondo Ah Ahí está El otro gol En contra También Esa Ah También Lo llevaron Pero bueno Eso van a hacer Más o menos Los dobles A ver Un poquito Más rápido Bien Bueno De hecho Estoy viviendo Esto Eh Qué estrategias Les gustaría Que abordemos Qué cosas No sé si tuvieron Tiempo Bueno Que Ignacio Me ha dicho No había tenido Tiempo De volver La clase Este ¿Saben si va a venir Máximo O Ian? La verdad Máximo No me dijo Nada Así que No No sabría Ok Bueno Este Empecemos Entonces A ver Qué Qué estrategia Utilizamos Y cómo Seguimos En Profesor Disculpe Tengo una Duda Sí A final ¿A final De año Sería Que había Otra competencia Que ya Sería De rescate De rescate Sí En principio Esa competencia La verdad Que todavía No está No está Asegurada Este Como depende Por ahí Mucho De la cantidad De gente Que se vaya A notar Y qué sé yo Eh No sé Bien Cómo Cómo Se estará Organizando Es en general Gustavo Por ahí Está más Metido Y ellos Van viendo Digamos En base Así Cuántas personas Se pueden Anotar Seguramente Entre ellos Se van Informando Y se ve Si se va A hacer O no Por el momento Yo no tengo Novedades Al respecto Pero sí Generalmente Se solía Hacer más A fin de año Tipo Noviembre Sería Se competía Pero me imagino Que ya deberían Estar Publicando Por lo menos Las Este Las inscripciones Lo cual es raro Que todavía No hayan pasado Nada De eso Este Me llevo Como tarea Si querés Le pregunto Bien A Gustavo Si hay novedades Y ya Cualicosa Lo publicamos En el grupo Muchas gracias Profesor Bueno Por otra parte Ya me toca Creo que en el correo Que me mandaron Los de la roboliga De la universidad Interamericana Creo que Creo que me habían dicho Que iba a competir Contra Nicobot Si no me equivoco O de ver algo así A ver Eso debería estar acá Mira Usted está viendo Esta pantalla ¿No? Si Ok En principio Acá dice Publicaciones Primera ronda No Para esta edición De agosto Para esto es viejo Etapa clasificatoria De 19 de agosto Al 9 de octubre Y acá Se dice La etapa Se ejecutará En línea Publicándose La siguiente La ronda De 19 de agosto Y Claro que no hayan dicho El tema de Si Pero lo más probable Es el Seguramente Son los primeros Contra los segundos Con lo cual Vos Te toca jugar Contra Nicobot Y a Y a Ian Le Te tocaría jugar Contra Busca Margarita Manganita Buscar a Manganita Y En base a esos Resultados Después Ya se ve la final Y los Segundo y Tercer puesto Tercer y cuarto puesto Así que bueno Sabiendo esto Sería interesante Ver Un partido De ellos No sé Qué te parece A vos Sí Justamente Estuve Estalqueando Por así decirlo Todos los partidos De toda La competencia Y en particular Me enfoqué En lo que sería De Nicobot Que bueno En un principio No tuvo un buen Desempeño Pero Fue avanzando De manera rápida Y bueno Plantea una estrategia La cual La verdad Si es Digamos Precisa Ok Acá se ve Que le tocó Jugar con alguien Que no publicó Código Acá Acá claro Bueno Este equipo Claramente Sí Justamente Estoy viendo En Discord De la Roboliga La semifinal A sería De Ian Contra Bukaramanguita Y la Semifinal B sería Del mío Contra Nicobot Exacto Y para Y ahora El 24 Del 9 Y el Eh Sí No sé si va La pena Ver ese Porque El oponente Digamos No se mueve Y si vemos De acá Nicobot Contra Este otro Equipo Yo para que Veamos Si es que Tienen alguna Estrategia Como para Para considerar Algún Para que veas Alguna Posible Estrategia Vamos a poner Rápido Igual sería Bueno Por ejemplo Ignacio Que Que por ahí Vos puedas Generar cambios En tu En tu código Como para Hacerle competencia Ahí a A Gerardo Y podamos ver Cómo mejorar O cómo mejora Su código ¿Alguno quiere Quiere que Implementemos algo? ¿Cómo quieren Que hagamos? ¿Qué te gustaría Vos por lo menos Gerardo O Ignacio? Yo tengo Una duda Profesor Sobre si Bueno Nosotros Solemos Subir Los archivos Que subimos A la competencia Lo subimos A nuestro Repositorio En GitHub ¿Hay alguna Manera De poder Recuperar Un archivo Anterior Que se haya Subido Y haya sido Reemplazado Por otro? ¿En GitHub? Sí Esa es la principal Idea Además Ya te muestro Y vamos viendo Qué es lo que tenemos Ok Vamos a ver la consola De arriba Lo voy a hacer grande Cede competencia 20 No Cede Fútbol Estamos en competencia Local Git Pool Ok Estamos actualizados Y mirá Git Para que te des una idea Acá Vamos a ver All Esto generalmente Se acuerdan Que bueno Nosotros teníamos Los commits Y Yo siempre les decía Que bueno Es importante Por ahí Ir viendo Qué es lo que va Desarrollando Cada uno Este panel Lo voy a sacar De acá No sé si ustedes Lo ven Pero A mí me No me permite Ver Voy a poner acá Fuera de ser bien Bien Mirá Por ejemplo Con lo que vos decís Gerardo Vos acá Podés ir viendo Todos los códigos Que vos fuiste subiendo Bueno Tenés lo de Ian Este código Son tuyos Y acá Podemos ir viendo Vamos un poquito Más para arriba En realidad Así podemos ir También viendo Qué cosas fuiste Modificando Y ver qué código Vos querés Recuperar Y de ahí Ya te muestro Cómo se haría Por ejemplo Cuando uno pone bien A medida que uno Va mejorando La descripción Te va a ser Mucho más sencillo Encontrar Ese código Que vos querés Por ejemplo En este código De acá Vos lo que hiciste Bueno Actualizaste Los roles En cambio Fijate En el otro código En el otro código De abajo Ah En este Hacés modificación Dentro del archivo Road.py Y roles Aplicando Un offset O sea Esto creo que es Lo que vimos Por último Sí Bien Este Y acá te va Mostrando Por ejemplo Qué es lo que Reemplazaste Vos sacaste Esta línea Y agregaste Esta Después Reemplazaste Esta Modera El punto Target Y agregaste Todo esto Esto todo Fue en el Archivo De Road.py Claro Yo lo decía Porque Bueno Yo Creo que tuve Un mejor Desempeño Dentro Que es La competencia Con lo que Serían los Primeros Códigos Y sobre todo Me interesa Porque Allí tuve Una clara No hubo Tanta diferencia Entre el equipo Azul Amarillo Cuando se Cuando hacíamos La competencia Locales Sí Entonces justamente Me gustaría Recuperar Ese código Para tenerlo Nuevamente Como base E ir Modificándolo Ok Este Bien El tema Es ese Entonces Bueno En ese Caso Por ejemplo En este Ya tendrías Si querés Podemos Volver a Este Código Hasta Antes De que Apliques Esta Modificación No es Cierto Sí Entonces Para hacer Esto Nosotros Podemos Cerrar Esto Generalmente Vos Puedes Hacer Git Log Y Acá Vas Viendo Modifico Dentro Del Archivo P Y Aplicando O sea Este Es el Último Este El Coment Que Hiciste Esto Es de Ian Y Esto Es de Ian Vos Podés Revertir Este Cambio Nada más Mira Copias Este Archivo Acá Te hace Un Git Revert Este Commit No Cierto Ahí Le ponemos Que Si Y Si Te Quíticas Git Div Heard Y Lo Comparamos Contra Esto Para Que Porque A ver Ok Si te fijas Mira yo lo que Haciendo el Revert Mira que Los cambios que Estamos Modificando Son exactamente Esto Lo que vos Habías Mencionado Entonces Con esa Línea Vos Podrías Justamente Hacer El Revert O sea Podrías Volver Atrás Los cambios Que Hiciste En Es En Ese Comité Podés Volver Atrás El Cambio Solo De Roles Esto Bueno También Se Podría Hacer Simplemente A tal Archivo Queres Modificarlo Por Ejemplo No Es El Caso Pero Bueno Podrías Considerar Eso Bien Este Ok Bueno Si alguien Van a ir Viendo Eso Si querés Probar Hacer Eso Gerardo Yo Ya Vuelvo Básicamente Si te fijás Haces Un Git Log Encontrás El Commit Que vos Querés Volver Atrás Y usás El Comando Git Revert Si Bien Bien Profesor Bueno Proba Eso Y me Avisas Yo Ya Vengo Ignacio Fíjate Qué Cosas Querés Ir Viendo Y Ahora Cuando Vuelva Lo Vemos Dos Minutitos Un Minutito Y Minutito ¿Qué Gracias. 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 Creo que no. No me sale muy bien que digamos. No. Creo que escribí mal el comp Ricardo. El comando. La verdad. A ver. Vamos a las cosas. Compartivos. Y. Sí. Necesitaría permiso. Exactamente. Ya estaba. Me ganaste de mano. Estaba justo gestionando. Ahí está. Fijate si ahora podés compartir. Bien Tiraste git log ¿Y qué te dijo? Ah Git no se reconoce como Cando Función de archivo ¿Vos estás Dentro de fútbol Competencia local Creo que debería entrar a mi carpeta ¿Verdad? No No, no Porque el repositorio te almacena todo Desde la raíz Git genera una carpeta oculta Si te fijas Bueno, en Windows no sé Creo que es ls-dir-h Hace ls-dir-h Quiero ver una cosita Ahí está ¿Ves? Con el "-h", lo que haces es Ponerlo a Las carpetas ocultas En este caso Te fijas el punto git Es una carpeta oculta Con lo cual eso estaría bien ¿Hace un git status? El término git no se reconoce Como nombre de un Cmdlet Función de archivo O de escribir O de programa ejecutable Compruebe si escribió correctamente Estás teniendo un problema Con Con que no te está reconociendo Git en general La consola A ver, apretá en el signo más Y fijate si podés abrir una consola distinta a PowerShell Arriba de eso Apretá el costado del signo más Cosa que veamos si tiene otros Escribí git Nada más Enter Ok, ves, no lo tenés Puede ser que hayas borrado git Creería que no, la verdad No, creo Creo que sí A ver En teoría no lo eliminé Voluntariamente Pero Se cambió el directorio al parecer Bien A ver ¿Crees que veamos Si lo volvemos a agregar O lo corregimos? Sí Veamos O las dudas Estás compartiendo solo El Visual Studio Code No estoy viendo otra cosa A ver Yo lo que digo Sí, ahí Buscá GitHub Ahí está Giga Application Si lo abrís O si voy a abrir ahí Git se me dé Se cambió Ok, ves Algo raro te pasó en Git O te lo desinstalaron ¿Alguien más usa la compu tuya? No O apretamos Y fíjate en la carpeta de eliminados Por ahí en la carpeta de reciclaje En una de esas Se te movió Se borró sin querer Pero a veces uno arrastra una carpeta Y se te va a cualquier lado Busca Git Ahí por ahí Ahí dice Buscar papelera de reciclaje En la barra de la derecha En la mitad del A ver donde dice Papelera de reciclaje A la derecha Ahí A ver Dale enter No No, y por ahí lo moviste A otro lado Fíjate si Ignacio ¿Te podés fijar Dónde te instala Git Por defecto? A ver A ver, ahí no es fijo Por favor A ver si chequeamos Porque Me parece que se movió Y la otra es Buscar ahí directamente En todo el disco C Busquemos Git A ver A ver Veamos Dónde se instala Esto de defecto En program file MS Que por defecto Debería ir No, ese es el archivo De programas ¿Tenés program file por ahí? No, a ver Bueno, pero hay un archivo El programa 86 Es en teoría G Ahí Y Si no Lo vas a tener que volver A instalar Che Es raro Que esté desinstalado En programs Los tengo yo ¿En archivo programas? Si Y A ver ahí Ok No, no, no No, se te borró Gerardo ¿Qué ha pasado? No, lo vas a tener que volver a instalar No, te va a quedar otra ¿No tienen descargas por ahí los ventiladores? No, justamente hice una limpieza De descargar hace poco Así que no Ah, bien Ah, por ahí se te instaló Ahí nomás En el mismo lugar de descarga Y por ahí se te lo borraste sin querer Algo así Por haber pasado Y a ver Dónde era Que se instalaba GitHub Esto En GitHub Instal GitHub Ahí tenés En install Instal Winavit For Windows Installer Mirá Acá me había una página Que estaba muy distinta A la que era en GitHub ¿Será esto? Git for Windows Y esto sale de GitHub Bueno, me parece que es bastante fiable Te copio el link Lo copio ya en el grupo Así por la duda Si uno más la necesita Ahí lo manda el grupo Y a ver Que veo para seguirte Si te fijas en el Ahí en el WhatsApp Te lo mandé Estoy abriendo el WhatsApp Ah, este que te paseo Es otro No, ese es otro creo Ah, estás abriendo el WhatsApp Me dijiste Ok Bien Bien Exactamente, ese es el que... ¿Qué será ese? Vamos a ver qué resulta. Ok. Dale next nomás. Sí, dale next nomás. Se supone que tengo otra versión. Es raro, y a ver ahí si pones git. Sí, anote eso, el descintador de programas. Ahí está git, mirá. Dulli, no trata de descintarlo, ¿no? Claro que termina pesando tanto, no debía pesar tanto. ¿Lo desinstaló? Sí, dice que está desinstalado. Ahí está. A ver, genial. Ok, vamos a ver si esta nueva versión es más copada que la otra. Vos, Ignacio, ¿pudiste ver algo que te gustaría que veamos? Estaba revisando lo que estaba haciendo la anterior clase. Ajá. Bueno, básicamente era sobre el posicionamiento del robot. Sí, pero no hay algo, una duda en específico que tenga por ahora. Ok. Si querés ir viendo por ahí que veamos algo, implementar algo, a ver qué otra cosa se me ocurre. Lo que podríamos tratar de aprovechar para hacer. En cuanto, no sé si preferís mejorar la defensa o el ataque. Por ejemplo, plantear estrategias de ese nivel. O por ahí, bueno, si te llamó la atención la idea de que un jugador vaya saliendo mientras otro vaya al arco, que cambien los roles. A ver, teniendo en cuenta que Gerardo dijo que tenía que mejorar el ataque, entonces creo que nos convendría ir por ese lado. Genial. Genial, genial. Genial, genial. Bien, ahora veamos si recuperamos a Git. Genial, tenemos Git. Ahora sí. Si querés cerrar el resto de las consolas. Dejemos solo una. Bueno. Y ahora sí. Podés hacer Git log. Bueno, importante leer. La parte de adelante, fíjate que te dice que estás parado en la rama de competencia local. Que estás tanto en el origen. Esto por ahí está bueno, Ignacio, para que vos también aprendamos a entender o a interpretar qué es lo que nos indica. Por ejemplo, fíjate que en la primera línea dice commit. Ese es un código. Ese código, la ventaja que tiene es que es único. Y por eso, Gerardo, cuando vos bien preguntaste, ¿hay posibilidades de volver atrás a un determinado código? Sí. Porque Git lo que justamente tiene es que te almacena en realidad todos los códigos. O sea, desde que vos iniciaste la rama y creaste un commit. Ahí ustedes cuando llaman a Git commit, Git add, y después lo hacían al commit. Ese código ya está siendo guardado. Ahora, ese código puede ser almacenado en dos lugares. Uno es en tu repositorio local, ¿no es cierto? Y otro es en la nube. Entonces, si te fijas, justamente acá te aclara directamente dónde está almacenado y en qué estado está. Y fíjate que te indica que el GAD competencia local y el origen competencia local están exactamente en el mismo commit. Esto quiere decir que vos estás actualizado en tu máquina, lo que vos tenés en tu máquina con lo que vos estás en la nube. O sea, vos ya te hiciste como el git pull y el git push. O sea, es como que los dos tienen exactamente el mismo código. Y ahora, yendo a esto, la idea sería que vos hagas un revert de ese commit que justamente estás seleccionando. Porque fíjate que te dice dentro del archivo robots.pi y roles, estás aplicando un offset. Entonces, el comando revert lo que quiere decir es, bueno, todo lo que hizo ese commit volvió atrás. Es como hacer un hundo. Es como que hace flechita para atrás en el editor. Y todo lo que vos habías cambiado en ese commit se va a deshacer. Entonces vos tenés que copiar el código del commit. O sea, toda la parte del A exactamente. Todo ese valor. Ahí apretas la Q para que te devuelva el prompt. Te devuelvo el prompt. Y ahí hace git revert. Y tendrías que pegar ese grande código. Ok. Ahora hace un git status. Porque se ve que vos estás en un... Tenés cambios que no fueron subidos. Claro, ves. Hace un git div. Ok. Y a ver si hubo un poquito más. Claro, el problema es este. A ver, bajemos. Y ahí aprieta la barra. La barra espaciadora. Vamos viendo los cambios. O enter de lo mismo. Dale de nuevo. Dale de nuevo. Porque está subiendo los cambios de los archivos P y C. Que eso no debería subirlo. Seguí apretando si querés la barra. Hasta que termine. Y veamos cambio significativo. Ahí ves. Acá tenés un cambio. Que es un espacio nada más. Dale barra todavía. Nada representativo. Si querés seguir bajando. Es como que agregaste unos espacios en el archivo. Ok. Ves. Podemos deshacer ese cambio. Si querés. Para que te permita hacer el rebase. El revert. Digamos. Vamos. Si querés. Hacer. A ver. Hagamos de nuevo. Git status. Git status. Yo quiero ver. Y ampliame un poquito. Para ver. Qué es todo lo que estás modificando. Aparte. Roles. El real. La parte de la consola. Viste. Trata de ampliármelo un poquito. Cosa que veamos. Todos los archivos. Eso. Y ahora sí. Dale de nuevo. Git status. Quiero ver. Que no haya más nada. Arriba de los archivos modificados. Eso. Que pueda ser importante. Ok. Si te fijas. Está todo. En el grupo 1. Máximo. Ok. Bien. Ahí puedes hacer directamente un. Git. Reset. Menos. Espacio. Menos menos hard. Esconde. No. En vez de la T al final. Hard. Es difícil. Espacio. Y punto. Creo que sería. A ver. Current hard reset with path. Ah. Entonces. Subí para arriba. Y pones. Heat. Y pones. Y pones. Heat. Heat. En vez de punto. Pones. Heat. Con mayúscula. A ver. Ok. Ahora git status. Genial. Ves. Ahí es como que. Con ese comando. Git. Hard. Reset. Lo que te hace es. Todo lo que no haya sido. Guardado. En un commit. Te lo borra. Por eso es importante. Eh. Hacer el git status. Para estar seguro. De que todo lo que nos vaya a borrar. Eh. Sea lo que queramos que se nos borre. Porque por ahí muchas veces. Uno tira el comando. Y te quedó algo. Que si era importante. Entonces bueno. Por eso hay que. Siempre validarlo. Dicho esto. Ahora si. Podés hacer el git revert. Si querés. Podés hacer con flechitas. Para arriba. Deberías encontrar el comando. Git revert. Eh. Exacto. Ahí está. Dale enter. Ah. Mirá. Te pide que cierres el. 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 Si querés cerrarla. Y cerrarla. El otro también. Ah. Ahí está. Ahí se unió. Máximo. Genial. Si ahora. Si te fijas en el código. Vas a ver que. Volviste al estado anterior. Ah. Sí. Y si yo quisiera. Por ejemplo. Ir a un archivo más. Una modificación más antigua. Eh. También se puede. Yo lo que. Generalmente. Yo. A ver. No sé. Así como te mostré. En. En. Este. Mira. Lo que podés hacer. Si querés. Andate a. Al explorador. Al. Tratemos de verlo. Desde el. Desde la página. Andate al. A la página git. Donde tenemos el repo nuestro. Creo que tenés abierto el chrome ahí. Lo tenés abierto creo. No sé si ya lo tenés hasta. En el git. Fue. Había visto que estaba trabajando. Fíjate si en alguno de esos. Fíjate ahí tenés github. Me parece que ahí ya lo tenés. Estaba en el repo. Hola profe. Bueno. ¿Cómo andas Máximo? Tanqui. Tanqui. No importa. Estaba enfermo. Estuve aquí al médico. Ajá. ¿Ya estás mejor o? Sí. Ya estoy bien. Gracias. Me alegro. Me alegro. Bien. Acá estamos repasando un poquito. Cómo. Hacer para recuperar. Un código que. Que uno hizo. Y que. Por ahí te interesa decir. Che. No. Para. Yo quiero volver algún cambio atrás. Este. Se puede hacer. Y bueno. Acá lo estamos. Este. Tratando de seguir. Para hacer eso. Lo. Ahora. Hace ratito. Lo estábamos haciendo por consola. Justo. Eh. Gerardo. Quería. Volver atrás unos cambios. Y bueno. Ahí lo hicimos por consola. Ahora le dirá. Vamos a tratar de. Hacer lo mismo. Pero. Eh. Desde la página web. Eh. Eh. Para eso. Sí. Se entiende. Alguna duda por acá. Eh. Bien. Eh. Fíjate ahí. Gerardo. Donde dice. Master. Que está justo abajo de issue. A la izquierda. Profes. Pero esto se puede hacer en consola. Y en git. O. 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 Directamente de la página. Eh. Eh. Acá desde consola. Vamos a ver. Este. Cuáles son los cambios. Ahí es donde estabas hace ratito. En master. Fíjate donde dice. A la izquierda. A ese. Apreta ahí. Ahí vamos a ir a la branch. Que estamos trabajando. Competencia local. Respondiendo a tu pregunta máximo. De acá vamos a poder ver. Los cambios que vamos realizando. Entonces por ahí. Este. Después nos permite decir. Qué número de commit. Podemos ir. Y revertir el cambio. Eh. Dicho esto. Mira. Anda ahí a competencia local. A la carpeta. No es cierto. Entremos ahí. Si querés entrar a la carpeta tuya. Porque vamos a buscar. Justamente un cambio que realizó. Máximo. Perdón. Sí. Que realizó Gerardo. Y. Ahora si te fijas. Eh. A ver. Dice. This ranch is. Bueno. Sí. Eso. Estás. Con tantos. Comenta adelante. Veamos. A ver. Apreta ahí. Sí. Ahí donde está el asterisco 5. Eso. Bien. Y ahí puedes mirar. Ahí tenés 28 commits. Si querés. Andate a la página de commits. Y ahí tenés por ejemplo. Cada uno de los commits. Y quién los realizó. Y la ventaja de acá. Es que vos podés ver. Qué cambios pudiste realizar. En cada uno de los commits. Si querés por ejemplo. Ingresar a la creación y organización de la carpeta. Añadiendo archivos. Eso. Entra ahí a la derecha. Donde está el commit directamente. Y ahí si te fijás. Te va a ir mostrando. Qué cambios realizaste. En ese commit. Entonces fíjate que acá. Cambiaste un montón de cosas. Entonces bueno. Por eso está bueno. Cuando uno pone por ahí. La descripción. En el. En el commit. En el título. Es mucho más sencillo. Después. Volver para atrás. Por ejemplo. Algún tipo de cambio. En este caso. A ver. Lamentablemente. Todos los archivos. Que son P y C. Eso se deberían eliminar. No. No deberían haber sido. Pusheados. Ni siquiera. Eso debería estar dentro. El gitignore. Fíjate. Básicamente. Nosotros nos interesan. El archivo de roles. Y el archivo de robots. A lo sumo. Que en general. No lo modificamos. Por ejemplo. Te acordás. En algún cambio. Concreto. Que quieras analizar. Y volver atrás. Este. Gerardo. Sí. Creo que sería. Sí. Ok. Bueno. Acá tenés dos cosas. A ver. Como es un código. Que. Por el momento. Es bastante sencillo. Y fíjate. Que las modificaciones. Que por ahí. A vos te interesan. Están en un único archivo. Tranquilamente. Por ahí. Te conviene. Seleccionar. Lo que vos querés. De acá. Copialo. Y pegarlo. En tu código. Y listo. La realidad. Es. Es eso. Para no. Hacer tanto. Tanto lío. Pero. También. Tranquilamente. Se puede agarrar. Y. Hacer un revert. De por ejemplo. Exactamente. Solo este archivo. Si quisieras. No sé. Si quieren. Lo podemos hacer. Como para que. Les quede. Cómo. Cómo. Cómo se haría. Este. Pero bueno. Es una forma. También. De volver atrás. Un cambio. Ah bien. Tiene. Eh. No sé. Si por ahí. Alguna otra. Cosa. Te gustaría ver. O por ahí. A máximo. Ignacio. Este. Porque la verdad. Que es un tema interesante. De profundizar. En GIF. Para ver el potencial. Que tiene. Porque por ahí. Bueno. Cuando yo le introduje. El tema. Es como. Que ustedes. Recién. A entender. Y. Por ahí. Uno al principio. Bueno. Aprende los comandos. Y eso está muy bueno. Y. Pero bueno. Ahora eso. Ya ustedes lo interiorizaron. Ya saben cómo funciona. Y cómo se crea. Y bueno. Ahora ustedes pueden sacar el provecho. De todo ese trabajo. Que venían haciendo. Este. De subir su código. Al repo. Y bueno. Acá por ejemplo. Se ve cómo uno puede recuperar. Un cambio que hizo. En vez de tener. Treinta archivos. B1. B2. B3. B4. B5. Y no sabés. Qué es lo que estás cambiando. En cada archivo. Por ejemplo. Que era una práctica. Que yo solía hacer. Antes de. De conocer Git. Este. Bien. No sé si querés copiarlo. Hacia mano. O querés que veamos. La forma de hacerlo. Este. Por consola. También. Bien. Si quiere. Podemos verlo. Por consola. Bien. Para hacer eso. Vamos a tener que. Primero. Identificar el commit. Si te fijás. Como esto. Es todo un solo commit. A ver. Andad bien arriba. Si. Eh. Ah. Fíjate que dice. Dónde está. Dice. Dónde dice. Dónde dice. Dónde dice. Ahí está. Exactamente. Ese numerito. Vos lo podés copiar. Y ahí vamos a la consola. Y lo que vos podés hacer. Por ejemplo. Es. Directamente. Hacer. Git. Checkout. Poné el nombre del comité ese. Copiar. Espacio. Menos. Menos. Y ahí. Eh. Espacio. Y ahí entra. Dentro de lo que era. Competencia. Ahí está. Competencia local. Y ahora. Dentro de la carpeta tuya. Magneti. Con M mayúscula. Aprieta la M mayúscula. Y que te complete. No. Con M. Ahí. Ahí. Y ahora. Directamente. El archivo que vos querés. Volver atrás. Que es el de roles. No es cierto. Y ahora. Eh. Dale enter. Y ahora. Chan, chan, chan. Chu. Si te fijás. Dios. Magia. Ahí. Qué es lo que hicimos. Justamente. Traernos. Simplemente. Ese único archivo. Que estaba. Modificado. Lo trajimos Si hacías un git status Por ejemplo Nada, tenés que ampliar un poquito Eso Y ahora dale de nuevo Bueno, si te fijás Mira, trajiste Te detectó que vos Modificaste el archivo Pero ¿Cuál es la diferencia? Mira, te lo trajo en una forma En el cual Ya te queda como en un commit O sea, este archivo es como que Ya hubieses hecho un git add En realidad Ni siquiera es un commit Es como que ya agregaste ese cambio Para el próximo commit Es como el git add Ya te quedó hecho Si vos querés ver Qué es lo que vos cambiaste Vos podrías hacer un git restore Menos menos stage Espacio Y ahí agrégale el archivo El nombre del archivo Ese que te pasó Creo que está dentro de la carpeta No te va a reconocer así nomás El path es incorrect No Ah, bueno También Sí, podrías hacerlo así Hace para arriba Ahí Hace para arriba Hasta el git Ahí Y ahora sí Hace git diff Y si te fijas Ahora justamente Te va a mostrar Qué cosas vos habías modificado Entre El revert que hicimos Y Esto que tenés actualmente Fíjate que ahí Te va indicando Qué es lo que sacaste Y qué es lo que agregaste Dale la barra Y podés seguir viendo El resto del código Ah, mirá Estás teniendo Le pusiste enter O cosas raras Y git No te reconoció Los caracteres esos Pero bueno Fíjate que ahí Te está mostrando Exactamente Qué cosas modificaste En ese archivo Gracias profesor Gracias ¿Alguna duda Máximo, Gerardo? Ignacio? No, profesor No, ninguna Genial Bueno, está Está bueno Traer esto Así como para que Profundicemos Un poquito más De entonces De lo que es git Bueno Dicho esto Máximo Lo que hablábamos Ahí con Con Ignacio Y con Gerardo La idea sería Tratar de Ver cómo podemos Mejorar Las estrategias De ataque No sé si quieren Juntarse un ratito Ahí con Ignacio Y Máximo y Ignacio Se juntan Tratan de Planificar algo Si quieren Yo me junto Un poquito con Gerardo Como para ver Qué otra duda Puede tener En la parte del código Y después Hacemos una competencia De los cambios que hagamos No sé si les parece Bueno O vos tenías alguna duda O algo que te gustaría Ver Máximo No, no No quedó ninguna duda De nada Bien Perfecto Y algo que te gustaría Ver o aclarar Antes de seguir No tengo todo Todo claro Hasta ahora Lo que venimos viendo Y el código Este Para mí Está Está bien Completo Genial Genial Bueno Hagamos eso Entonces Los divido Así ustedes Trabajan Un poquito El código Que ustedes tienen Si quieren A ver Planean ustedes Si quieren Mejorar su Su ataque O su defensa Y después Hacemos Una competencia Ahí con el código De Gerardo Si Ok Vamos a hacer Break room Great Ignacio Y Máximo Yo me quedo con Gerardo Así que bueno Gerardo No hace falta De cambios de sala Este Nos quedamos acá Directamente Bien Dicho esto Si querés Gerardo Querés compartir El código Querés que veamos algo Querés que analicemos Algo en conjunto Bien Ya comparto Manta Bien En el principio Creo que este código Era de Claro Lo que hacía Era Bueno Esto no habría Que interrino Era básicamente Moverse De un lugar A otro Lo que era El defensor De moverse Si estaba El equipo Mayor y menor A estos valores Se posicionaba Dentro de la línea De defensa Si no seguía La pelota Y bueno Justamente creo que De ahí empezó A caer mi código Porque luego Empecé a agregar Más cosas Como lo que sería Todo esto Algo confuso Entonces Fuimos modificándolo Y bueno No resultó Tan conveniente Como pensé Justamente En la última ronda Pero Bueno Gracias a Dios Tenemos un tiempo Considerable Para poder Modificar Tal cual Tal cual Tal cual Si ahora Tienes que aprovechar Que vas a tener Como dos semanitas Hasta Hasta la próxima competencia Claro Este Bien ¿Qué te gustaría ver? ¿Qué te gustaría Que toquemos? ¿Mejoremos? ¿O qué ideas tendrías? ¿Alguna duda Para implementar algo? En un principio Creería que esto Está Funcionando Mal Porque justamente Este es un cambio Al cual No sé si tiene en cuenta Lo que sería El Equipo azul Bien Justamente Este equipo amarillo Que creo que Está funcionando Bien el código El defensor Va Tras las pelotas Después de pasar Cierto punto Pero Lo que me preocuparía A mí Es el equipo azul Ya que Nos han especificado Mucho En el correo Que me enviaron Que Para ambos Equipos Tendría que servir El código Si Tanto sea Para el azul O para el amarillo Genial 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 Bien Entonces Veamos ahí Cómo Cómo podemos Colocar No sé si querés Estás corriendo Ahí una mención Ok Si Estás Corriendo el código Tuyo Si Creo que si Funciona Esta es la parte Que me interesaba Que funcione Porque justamente Cuando En el código Anterior Lo que pasa Que cuando Pasaba esta línea Donde está El defensor El defensor Pasaba a ser Como un delantero Y empezaba a atacar Hacia nuestro propio lado Entonces justamente Por eso quería Volver este código Porque no No tenía esa dificultad Claro Entonces justamente Yo quisiera saber Si podíamos mejorar Un poco Lo que sería El arquero De tal manera De no dejar Tanto espacio Y que no Que no empuje La pelota Hacia nuestro lado Perfecto Bueno ahí podemos Explicar un poquito Lo que vimos En la última clase De De cómo Consideramos El tema De la posición De la pelota Con respecto Al equipo Para que el arquero Por ahí no siga La pelota Cosa que Era importante Claro En el sentido De así Empujarla Si no me equivoco Lo teníamos En el repositorio YG También Yo creo Que había hecho Un Excel Y creo Que lo mandé Por ¿Al Excel Te referís Host? Ah sí Creo que era Un Excel El que te mandó ¿Verdad? Sí Yo lo Lo mandé Directamente En el WhatsApp En el grupo Sí Si el equipo Si la I Del equipo azul Era mayor a cero Entonces Si X De la pelota Es mayor a cero Y O X Del robot Y La pose De la pelota En I Menos La pose De la pelota Del robot En I Es mayor a cero Entonces en este caso La pelota está más cerca Del arco Que el robot Entonces sería Pose del robot Menos pose De la pelota De X Menor a cero Y puede seguir Con la pelota Pero al contrario No Me parece Que estás compartiendo No estoy Viendo Permítame un momento Ahí va De hecho De paso Esos sensores Están muy buenos Sí Justamente Estoy Justamente Estoy Trabajando Con Arduino Y Tengo que hacer Un proyectito Con eso Tienes que hacer Un qué Un proyecto Para Bueno Para la orientación Informática A la cual Pertenezco Y Y Tengo que Aplicar Todo este tipo De sensores Está bueno Está bueno Esa es Temperatura y humedad ¿No? Sí Está bueno Bien Por las dudas Todavía no veo Lexion No sé si lo estás Abriendo Sí Lo estoy abriendo Para profesor Alex Ahí saben cuando estoy Yo justo estoy tratando de preparar Para que después hagamos la competencia Sí, ya lo estoy compartiendo Perfecto Genial, bien Entonces Lo que va a ser importante de acá es Detectar Trabajar con un equipo o con el otro Para implementar este código O ver cómo podríamos Para no tener que reescribir el código Ver cómo podríamos utilizar justamente la condición de un equipo u otro Para empezar yo haría directamente usando como La condición así Si un equipo hace una cosa Si el otro equipo hace otra Cosa que estemos seguros de que Sea fácil de implementar Y después cuando es más fácil Que ya lo tenés implementado Tratamos si querés de optimizar el código Bien Más o menos sabrías cómo encargar estas condiciones En un principio lo que más me preocuparía sería El tema de la división del equipo Más allá de que Bueno, se volvería extenso Si realizamos todo esto Ya sea Si tocara menos uno o uno el equipo Así que yo lo implementaría de tal manera Que se tengan en cuenta los signos Que tienen esos Que tendrían que tener estas condiciones Porque aquí lo que aplico sería Si un vol.x En el caso de menos equipo Esto sí sería menos Menos por más es menos Entonces esto sería menos Y esto también sería menos Pero Si fuera menos por menos Que sería si menos Era el equipo amarillo Si fuera menos por menos Se volvería en más Entonces ahí cambiaría el resultado Y justamente por eso Utilizando esa regla de signos Yo fui implementando Lo que sea para el equipo Tal que Digamos que No se hace un código tan extenso Sino que depende más De lo que sería El valor que devuelva Este tipo de condiciones Claro Entonces en un principio Lo más conveniente Yo creo que sería Que el robot Del arquero Llegue a una posición como esta Pero que no sobrepase de ahí Dado que si Chocaría con la pelota Sin embargo Tenemos que Tendría que tener cuidado Dado que Si la pelota siguiera por este camino Dentro del área El robot podría empujarle En cualquier momento Y eso sería Bueno Podría cometer un gol en contra Así que con eso Habría que tener cuidado también Así que en este sentido Yo creo que Lo que haría Sería poner un Digamos Un límite Dentro de lo que es El eje X Para que no pueda Sobrepasar Estas dos Demarcaciones Genial Ok Entonces Vamos a el goalkeeper Y Tendríamos que Redefinir Esos límites Si Ok ¿Sabrías como hacerlo? Creería que sí Esto tendría que cambiar Bueno Esto no tendría que cambiar Este es muy puto Bad point Creo que esto sería Lo que tendría que cambiar Si vete Aquí sí El app De la pelota Dios Bueno Si es un lío Es un lío Sobre todo En WeBoss Que bueno Mirá Yo creo que Lo que aprendí Es que si apretás Con el botón Izquierdo Con el botón De la derecha Podés mover El otro campo De otra forma Y el botón De la izquierda Te permite Rotarlo Y un otro Si creo Lo vas a tener Que subir Te falta Agarrando Justo Del eje de arriba El verde Tendrías que tratar De agarrar La flechita verde Me parece que es la verde Ahí va Bueno Tomando eso Como referencia La pelota Se encuentra En A ver Se encuentra En menos 0,4 Y sería Más o menos A partir De 0,5 Creería yo Si Si Sería razonable Entonces Si La posición Tanto Si fuera Para el negativo Positivo De la pelota En X Sería Mayor a 0,5 El robot Lo que tendría Que hacer Es En un principio Podría Volver Al target A ver Al target Que sería El punto 0 Vos lo que esperás Si la pelota Es mayor O sea La pelota Va a estar Del lado De la derecha ¿No es cierto? Si Tanto De la derecha O de la izquierda Al ser Valor Absoluto Exactamente Ahora Pensá que Si vos te volvés ¿Cuál es tu target? El target En teoría Es el El punto central Que sería este El que tiene Este robot Ok Pero Me da la sensación De que si por ejemplo La pelota Está muy Contra ese lado Y vos te volvés Al centro Vas a dejar Muy descubierto El lado Justamente Donde está la pelota Claro Entonces Lo que podría hacer En ese caso Sería Hacer otro target Que sería Target lateral Sería un punto El cual Diría Que va al punto X O sería Mejor dicho Este Va al punto X Por Este Claro A mi se me ocurre Que tendría un punto Que sería 0,4 O 0,35 Y 0,55 Creo que era Entonces Te enseñé En la altura de I Que sería Bueno En la altura Esa misma Del target Pero esto Tenía que modificarse Para que Si tuviera De un lado Positivo A negativo Este No No tuviera El problema Entonces Este valor Tendría que Convertirlo A un 1 Pero que Teniendo en cuenta El signo Exactamente O Vos ya estás Analizando De cierta forma En tu condición De absoluto gol Podría Hacerlo Diferente También Eso O Creo que Una función Matemática Que te vuelve El signo Pero puedes Hacer más Sin Me suena No sé Existe eso A ver siguen, creo que existe la función siguen nomás directamente será que existe, a ver, podemos hacer python acá vemos la canción si no podríamos hacer una función también para devolver el signo si, lo podés definir vos directamente si querés la podés definir fuera de la clase o dentro de la clase eso va a depender de si lo vas a usar siempre o no si, lo podés definir ahí tranquilamente podrés hacer directamente else si, justamente lo estaba pensando pero tengo un trauma con los seres porque justamente yo trabajaba con C Sharp en lo que es creación de videojuegos y él es digamos que no muy bienvenido en ese ámbito ah si y esto es un tema, cada lenguaje y en cada situación es tiene sus dificultades a ver, voy a ver como viene el otro equipo y ya cualquier cosa me vuelvo a poner más acerca de una forma que es un tema y y y y y Gracias. 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 sin querer hablo muteado ¿cómo viene Gerardo? ¿crees que te pudiste implementarlo? creería que sí pero hay un problema que creo que que volví de nuevo el archivo roles que decís básicamente lo que sería el el git revert a ver fíjate si haces control shift z hace un git status y a ver vamos un clic para arriba a ver hace que te roles sí parece que volviste bastante ¿qué tendría que hacer? git div roles y ahí veamos qué cambios tendrías con respecto a lo anterior ok punto aleatorio go to points mal position sigamos 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 ahí git position seguimos a ver avance un poquito más acá tenés toda la parte de los offset y ese tipo de cosas ¿no es cierto? sí ok bien ¿quieres hacer de nuevo de última el si quieres hacer el git reset para volverlo atrás a todos los cambios que tenés y veamos dónde queda y de última hacemos el river de nuevo a ver stash change after reset a ver ya seguí tu status es raro a ver si hay div roles pero no vi que te haya modificado mucho en el video dale con la barra no me parece vas a tener que hacer un hace directamente git reset menos menos hard menos menos ¿cuánto? hard de difícil es con minúscula y bajo te quedo un espacio el menos menos hard es todo junto digamos y espacio ahí ya te lo tomo ok a ver y ahí fíjate qué es lo que tenés y qué es lo que querías sí eso es sí esto es genial ahí está genial ahí está los insignes y todo bien creo que eso sería eso sería todo sí bueno si querés guardarlo puxía los cambios y lo probamos ahí con los chicos con el código de los chicos bien así yo ya también cambiaste gracias a 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 ¿Listo? Sí, me faltaría pushar Solamente ya Terminé de hacer las pruebas que quería Y funciona bien Genial A ver, ya estamos todos Ok, bueno, a ver, yo ya empiezo A compartir Ah, tenía que ver acá Voy a abrir el Word Y acá Bien Vamos a ver Vamos a compartir esto Share screen Vamos a compartir Todo la pantalla Vamos a esperar que Gerardo Me llegue a la actualización Y mientras acá Vamos a ir poniendo Python Main Este es el de Gerardo Y vamos a hacer que Gerardo Vaya con el 1, 2, 3, 4 5, 4, 3, 2, 1 Con el azul Y el grupo De grupo 1 Va a ir con el Poison Ahí sabe Así descargo los cambios Gerardo Ah, si hiciste un revert Posiblemente vas a tener que pushar con menos F ¿Estás teniendo problemas para subirlo? Sí, profesor Ah, bien Si querés compartirme pantalla Es algo que Suele pasar cuando ustedes hacen un revert Que es cuando Deshacen un cambio Ustedes van a necesitar forzar Para poder subir el cambio Así, a ver Bueno, fíjate Si te fijás ahí Cuando Te reportó Acá Bueno, primero se está quejando Porque tenés Desactualizado El El report Tendrías que hacer un git pull Si te fijás Ahora hacemos git pull Ok Bien Y ahora Bueno, esas son todas Modificaciones que Ian seguramente había trabajado Y ahora Hacemos un git Habla de hacer el git push No, el tema es que No tendrías nada que agregar Me parece No, eso A ver Hace un git status Sí No tenía nada que agregar Bien Y ahora si hace el git push Vamos a chequear Pero me parece que Después que te pida que seas Que lo tengas que hacer con menos F Igual está bueno para que veas Cómo te lo indica Ok En principio Lo subió sin problema A ver Genial Ahí descargué tus cambios Bien Ahora sí Ahora yo comparto Bien Acá tenemos Los equipos Vamos a poner esto En Pausa Vamos a lanzar Los códigos Y allá vamos Vamos a ver cómo nos va Bueno, creo que eso es lo que estás haciendo Gerardo Fíjate que el arquero se quedó exactamente En el punto que vos querías ¿Qué dice? ¿De quiénes son estos programas? Esto es el de ustedes Contra el de Gerardo Ah, bien Y acá están corriendo Gerardo está corriendo con el equipo azul Ah, no tengo chequeado Estas cosas, ¿no? Y vamos a dar un start Porque si no se bloquean Y no se desbloquean Ok, ahí tengo un problema con el jugador del defensor Que no se mueve Sí El delantero Ese es el defender, profesor Justamente estoy viendo el código Y si le falta una parte al defender Ah, el defensor, sí Ok Vas a tener que Validar qué cambios Eran no requeridos Del revert que hicimos Sí, mira, aposta Que se te quedó quieto Si te quedas modificando Y subilo Yo lo actualizo Ups Se lo llevo puesto al arquero El delantero se está llevando al arquero Me parece que Ahí va Ahí va ¿Quién es cada color, profe? El azul es Gerardo El amarillo son ustedes Ah, lo perdimos Ah, lo perdimos a A Ignacio ¿Te dijo algo si se tenía que ir, Máximo? O si le habrá quedado la conexión Acá, profe Ah, no lo veo Acá Estás al costado Ahora sí No dije nada No dije nada No dije nada Ok Ok Bien Bien Ahí están Mirá, ahí Entre ustedes Se están bloqueando Eso también habría que ver En las condiciones de ataque Ver cómo Cómo delimitar Ese tipo de condiciones Bueno, esta es la condición Creo que vos decías, Máximo Que querías evitar No, perdón Sí, era Máximo Cuando los jugadores Estaban yendo hacia tu propio arco Sí Sí, eso Tengo que ver también Acá creo que Gerardo Trató de implementar algo En realidad similar ¿Ves? Ahí el arquero no llegó Hasta el final Esa Y se afamo Gerardo, ves Deja el arquero ahí Hasta el punto Borde del área Ahí por ahí Te conviene ver Gerardo Si no te conviene Hacer que el Que el arquero baje Hasta Hasta esta parte del arco Por ejemplo Como para cerrar la jugada ¿No es cierto? Justamente vi que Si no me equivoco Fue Artil Robots El otro Competidor Que hizo una Una jugada así Sin embargo Digamos que Sí, algo así Y además creo que Debería dejar Quizá A implementar un contador De tal manera que no Que no permanezca Mucho tiempo Dentro del área Sí, eso La verdad que Lo estoy analizando Y si te fijás Si la pelota No está bloqueada Es muy difícil Que vos Permanezcas Dentro del área ¿No es cierto? Los 15 segundos Que te dicen A ver Yo no sé ¿Cuál es la penalidad? Si simplemente Se vuelve a disparar El arquero O O la pelota Aparece en otro lado No me acuerdo bien Cuál es la penalidad Pero por ahí Te conviene Para no complejizar El código Por ejemplo Ignorar Esa situación Porque aparentemente No es algo Que pase muy a menudo Porque fíjate La pelota Siempre está Muy para allá O muy para acá Entonces El arquero Termina saliéndose Del área Este Antes de esos 15 segundos Que uno Esperaría Ya subí El código También Ya hice El push Con la actualización Ok Ahí lo despargamos Este A ver Le damos Una probadita Cosa que Tengamos tiempo De ver el otro Si vamos A algún otro Detalle Más que Queremos Mejorar Mirá Bueno Ahí se Ahí pasa mucho Lo que dice Máximo Los jugadores Terminan Yendo Hacia el arco Tratando De perseguirle A la pelota Si Debería agregar Un offset Para evitar Eso Un offset Para que no No se empuje La pelota A la hora De estar Dentro del área Y Y bueno Creo que Esa quizá Sería Una solución Bien Bien Ok Bueno Tiempo Cumplido Ahora vamos a hacer así Cancelamos este Cancelamos este Volvemos A darle play Este ya está El cambio Movilizado De Gerardo Y ahora Restart Y le damos play Bueno ahí Recuperaste el defensor Ahora los colores Son en revés Son los mismos Le doy un poquito Más rápido Así después Invertimos un poquito Los colores Lo único que actualizamos Fue el código De Gerardo El defensor Este Antes estaba quieto Y ahora Recuperó Sus libertades Interesante A veces Te ataca El defensor Yo pensé Que el defensor Siempre se quedaba Ahí Gerardo Pero parece Que tenés Una condición Más Donde El defensor Se escapa Si Si Bien Está bastante Peleado Es Es 2 a 1 y ahora si vamos a invertir los roles 2 a 1 para Gerardo y 5, 4, 3, 2, 1 jugando con el amarillo y ahora vamos a ver invirtiendo invirtiendo los roles 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 vamos a ver vamos a ver Fijate que termina siendo mucho tiempo 15 segundos de un jugador Dentro del área Ok, en el equipo Al revés Quedaron Al revés Pero bueno, con esto Ya más o menos tienen una idea De qué cosas podrían analizar Así que Tratemos de verlo justo para la próxima clase Gerardo te queda una semanita Para mejorar el código Y bueno, Máximo Ignacio También estaría bueno que aprovechen ahora Que vieron de nuevo su código Qué cosas podrían ir optimizando Ok, profe ¿Alguna otra duda? ¿Algo que veamos? Terminemos No, no por ahora No, creo que ya Pude ver los errores que teníamos Y ahora voy a poner A mejorarlos Buenísimo Gerardo, ¿todo ok? Sí, todo bien, profesor No tengo ninguna duda Buenísimo Nos vemos Nos vemos en la próxima clase Entonces Chau Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!